Yo, yo, oh my god Lo tienes en 3, 2, 1 Ten cuidado si está claro que el exploto Hablan de la liga Yo soy fuerte como hormiga O como Ho-Ho en la región de Yoto En la puta región de loco Mira si a veces siempre vengo y me coloco Mira si estás viendo loco que siempre yo aquí reluzco Pero loco, RQR, si produzco el terremoto Siempre broto Loco, mira siempre aquí en Valencia Me desplazo por la inercia, son las consecuencias Al puto DJ Inés le hago reverencias Por eso la verdad que siempre lo hago con conciencia Así que mira son 3 Me los tomo como un gofre de postres Evoluciono en Moltres Soy como un puto coro de gospel Tuvo que pierda el norte y siempre la clave en cortes Si me haces reverencias Es porque el reverb pilla referencias O repetencias Está claro que yo sigo rapeando en la competencia Moltres, yo te meto 3 de agua Es la inercia Claro que sí, peliper con Llovizna Te inflo a piñas Y también puedo hacer un hidropulso Me propulso a la semifinal Porque puedo desafinar Como yo ¿Soy intruso? No, me pongo protección Después de mega evolución Para subir velocidad Sí, soy un cabrón Omega agro Acero tierra Los tipos fogos me los paso por la piedra Últimas Yo Me los paso por la piedra Sí Mi puto rapa Velocidad De Hot Wheels Así que me los como con huevos Como les como Mira, mi estilo Lo evoluciono Lo poluciono luego Lo dibujo como un lobo Así que mira Si al final siempre estructuro Mira, si le meto un Loki Yo te estructuro Los ajustes que yo siempre te configuro O sea, es verdad que eran tres A dos vueltas Me queda uno Siempre es la respuesta No queríamos sangre ni free Va, apuestas Pero cuando estos rapian Siempre suben las apuestas Tiempo Un ruidito por favor Dales cariño Claro que sí No hay réplica No hay tiempo, ¿no? Chicos Moneos ya Mira, no hay tiempo Moneos ya aquí Moneos ya aquí DJ Bibi Jurado Ya está Jurado Lo tienes en tres Dos Uno Se lo lleva Bibi Ruido para DJ Nes Por favor Salud ¡Vale, Valma! ¡Vale, Valma! ¡Vale, Valma!